Es importante destacar a aquellos deportistas que sobresalen porque se han profesionalizado o están en un camino de profesionalización distinto. Y eso es lo que el día de hoy hemos destacado, que son aquellos deportistas que necesitan un acompañamiento adicional, un pequeño empujón por parte de, en este caso de nosotros, de la Municipalidad de Paine, para que este tremendo esfuerzo que hacen sus familias, pueda aportar un poco y poder ayudarlos también a través de esta beca. Cuento con logros como cuatro campeonatos nacionales, algunas participaciones en Panamericanos y un segundo lugar Sudamericano. y fui seleccionado para recibir la beca deportiva de Paine. Cualquier aporte ayuda mucho, la verdad, a lo mejor en suplemento o no sé, cualquier cosa en realidad sirve mucho, se agradece. Nuestra oficina de deporte hace un muy buen trabajo promoviendo el deporte desde una perspectiva familiar y recreacional. Y eso es una línea de trabajo que tenemos con los talleres, con los bailes entretenidos, el taller de bicicross, taller de skate, etcétera, etcétera, que hemos desplegado con nuestra oficina de deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!